Un amigo y yo decidimos hacer un evento distinto, quisimos hacer algo que convoque mucha gente y que atraiga a más empresas a participar del golf. Y bueno, de a poquito fue creciendo, cada vez más empresas fueron vinculándose, aportando su granito de arena y todo eso hizo que esto sea un éxito. Tuvimos una convocatoria récord en lo que va de todos nuestros años acá. O sea, además de los trofeos que por lo general ganan el primero y el segundo, lo que buscamos es que mucha gente se vaya a casa con algo, que vuelvan contentos más allá de cómo les va deportivamente. Queremos que la parte social tenga mucho que ver, por eso hoy el club estuvo lleno, lleno de familias. Vinieron a almorzar chicos jugando y creo que de eso se trata, combinar lo deportivo con lo social. Bueno, algo que también sale del ámbito por ahí, tratando de un torneo, es como unos stands para parar entre hoyo y hoyo a sentarse a comer, a tomar algo, una barbería. Sí, pusimos una barbería, pusimos una barbería para los que quieren, se pueden sentar, a que les corten la barba, el cabello. Tenemos un stand en el ti del hoyo 15 con comida durante todo el día, desde temprano en la mañana. Carpas en los hoyos 1 y 10 con bebidas, con fruta. Así que la verdad creo que hicimos un lindo trabajo y la gente lo demostró con su apoyo. ¿Esto va a tener varias fechas en el año? ¿Se va a hacer anualmente? ¿Cómo se tiene pensado? Queremos tratar de llegar a más clubes en la región. Queremos replicarlo en otros clubes. Seguramente acá a fin de año lo volvamos a hacer. Todavía no sabemos dónde. Y bueno, la idea es que todos los años sigamos haciendo esto.